La lectura etnológica de la palabra emoción es emoción, es emoción, es movimiento, motivo, es lo que mueve, lo que mueve, emoción, dos puntos, lo que mueve. Y entonces esta cosa es el tipo de antepasión, el tipo de antepasión es más bien intensiva, emoción, la más ligada al cuerpo, emoción es lo que mueve, la vimos en el hops, la vimos en el pinosa, tratamos de desatuar, a ver si es un gran y ahora se va a adueñar de todo el campo. Cuando entonces la clase termina con el texto de Darwin, que se llama la expresión de las emociones en los hombres y en los animales, esto ya está diciendo otra cosa, está diciendo que no va a haber una lectura en el nombre seminal, como ya lo dice esta en la lectura, en la grabación. Bueno, vamos a ver, bueno, vamos a ver, Darwin, ¿te con qué llevo a través? Darwin es una universidad. spaino. Y ahora, anda por acá, 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 se llama por los rosas, el 1830, se lleva vuelto, el beso es un mal mechado, un besito de un chuca, pobre, ¿no? Corazón agrandado, se lleva a la que no chuta, su venida en un parque antiguo, ya empieza a ver cosas raras, empieza a coleccionar móviles, empieza a ver que la tierra no es algo fijo, encuentra fotos de mar en un desierto, tritobites en la rodillera, y empieza a flipar la idea de que la tierra no es algo fijo, sino que ha creado una historia, un proceso. Un mar que se levantó, el río de arriba, el río de otro, por ejemplo, los ríos de la Patagoña son anchísimos, señale que los ríos eran cañados, eran caudadosísimos. Bueno, entonces sigue su paseo, va juntando plantas, la ascendía a Inglaterra, va mirando, pasa por el sur, pasa por el calápaco, es la cuenta que hay como una diferencia, como que el calápaco se ha quedado aislada del continente, ese que no hay en el continente, y se la ataca a vos, ¿vale? Hola, 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 basta, boom, bueno, entonces ya tienes un muchacho, y después están viajando, en la Bíbl, en el que va al sur, acá está la Bíbl, viaja y vuelve a Inglaterra con sus ideas, está empezando a... más buenos resultantes. La Inglaterra viene, también si queremos saber cómo es, es una Inglaterra, es una de las revoluciones, en el que haya el libro Vickens, la mortalidad infantil, los niños que trabajan, las fábricas, esta energía, el terror. Está más escribiendo la biblioteca. Del otro lado está pasando la commune, con Víctor Hugo, la primera revolución de la commune, de la cual va a salir el communismo. Es decir, es un momento de terror. ¿Por qué les digo esto? Porque el mapa social va a estar como contexto, como paisaje. ¿Ven? Vamos a ir viendo. Llega a manos de Darwin, el estudio de un demógrafo. ¿Saben a qué se dedican los demógrafos? Demo, pueblo, grafo, espíritu matemático. Los demógrafos, como este que se llama Mantus, Mantus, crezan un descubrimiento raro. Mantus va a decir, ojo que este es el resorte de Darwin, Mantus va a decir una cosa tan sencilla como esta. Mientras las poblaciones crecen geométricamente, la producción de alimentos procede, crece aritméticamente. Mucha gente, muchos animales, poco gente, poco comida. Entonces, lo que está descubriendo Mantus es que hay un hiato, una quebradura en el mundo natural. No es que somos criaturas de Dios, que a cada uno le corresponde un alimento. Está rota la escena, está rota, no es quiebra. No hay para todos. Entonces, la idea de naturaleza tipo para el soterrenado, los ejemplos bíblicos de los milagros de los peces y los pares, de las bodas de Cana, y del vino que muere el cabello libre, este estudio demográfico está diciendo que hay una que está desgarrada de la tela, que no es armónica la manera de expresar. Poco para muchos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Poco para muchos. No todos van a acceder al cabello libre. No todos acceden. Entonces, hay tres sillas y poco así. ¿Quién no jugó alguna vez al juego de las sillas? Ah, jugaron todos al juego de las sillas. Sí, sí, sí. No lo podía hacer jugar, pero entonces... Chuchuchu, chuchu, 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 y ¡pam! Se sentaron tres y dos me quedaron el juego. Cardín de Cámbios. Esto es un juego de jardín, ¿no? Entonces, no es para todos. Quiere decir que el circo con el tres. Eso sigue el juego y los otros no siguen el juego. No hay para todos. Entonces, se está rompiendo, se está moviendo. Así como se nos volvió la geología, tierra, 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 historia, lo mismo que hace que un considera. Acá está pasando con el orden natural. Entonces, no somos todos los que estamos. Hay gente, hay quienes no están en el mundo natural. Por ejemplo... Por ejemplo, hay quienes no están. Entonces, no hay para todos, quiere decir, que se está moviendo también el mundo de lo natural. Hay especies que ya no están. Hay especies que pongan en la tierra, que ya están. Están descubriendo los huesos de los dinosaurios. Que la edad media se denominada como el gravón, el tres a verzos, pero la edad no se les da. Son huesos de especies que no están. Entonces, empieza a poner el tema en eso, pero limpia el detalle. ¿Cómo resuelvo yo el juego de la silla? No, 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 pienso en serienzo. Me impresiono, siento. Oh, ni, 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 ni. Es el tema. ¿Me sirve una gran hora para resolver mi corazón? ¿Sí ya? ¿Sí que pensaba, sentía, experiencia? ¿Cómo resuelvo algún tema nuevo que se llama acción? Acto. Un acto del hecho resuelve el problema. Y no es cualquier acto, ¿eh? Es un acto que apunta a resolver el problema. No es el acto, chao, ¿ok? No. Acción es una acción que responda al problema. ¿Sí? Está apareciendo un nuevo tema. La acción. El acto. El acto que resuelve un problema vital. Un pano aterístico, ¿eh? Entonces, nada de protratame sí. Nada de protratame sí. Si vamos a ir trasladando del orden natural a los otros, que es el trabajo de la clase de otros. Entonces, la acción. Bueno, la acción es otro parque de nada. Práctico. Vamos a repasar las palabras que dirían, ¿sí? ¿No? Práctico. Práctico. ¿Qué es? Práctico. Práctico. El que resuelve. El que resuelve va a ver es la idea de la inteligencia. El hombre práctico. El que resuelve va a ver es la idea de la inteligencia. Práctica o sensorio motriz. El que resuelve va a ver es la acción. Y esta acción no va a ser desencadenada de adentro hacia afuera. Como venía en el programa. ¿No? Es una acción que tiene que responder a un desafío a mentar. ¡Uuuh! La palabra pierde. Porque la vamos a tener que trabajar en el programa. Nosotros tenemos la resistencia. Tenemos el mundo experiencial, región, práctico. Pero acá tenemos el ambiente, un ambiente duro. Un ambiente hecho a la medida del líquido. Miren las frases de los líquidos. El viento norte hace al líquido. Entonces acá hay otra idea del sujeto. Porque es un sujeto que se entalla luchando, dialestizando la confrontación lenta con el medio ambiente que lo está provocando, lo desafía, que es atentatorio. Pero es que si no... ¿No? Parimos por un momento entonces. El hombre del 17 se entra listo como de cara. Ustedes fíjense que de cara lo saca a la reina Cristina Correa y lo hace por la mañana y lo saca. Y se le agarra una pulmonía. No era un hombre de acción, era un hombre de acción. Entonces, el viento norte hace al líquido. Acá entonces la acción que tenía la primera parte del programa, de adentro hacia afuera, va a ser otro tipo de acción. Motriz. Motriz, motriz, es una acción, acto, involucra el cuerpo, que está respondiendo. Entonces vamos a trabajar un poquito más el ambiente. No es el de la física, no es el de la economía, no es el del sensorio, que vamos a buscar experiencia. Es un ambiente natural desagrado. Desagrado, que si no reacciona, fui, ocupado. Entonces la acción, fíjense, este concepto, va a estar desencadenada de afuera, provocando, estimulando, desencadenando una respuesta. Uy, palabra real. La acción que está contestando, que es un desafío ambiental, es una acción que le vamos a llamar a la palabra RESPUESTA, RESPONSE. Estoy respondiendo, miren el programa, ¿eh? Sí, lo tenemos todo bien, ¿eh? Entonces, la idea es, cambio, no, la idea. ¿Ven? 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 El pelotazo, que me tiene 180 kilómetros por hora, va a correr cuando yo no estoy, y yo me voy a atajar, y encima no atajar.